Voy a expresar al menos cuatro proposiciones que me aquejan sobre este proyecto. La primera, ¿cómo le van a quintar 200 mil millones de pesos a la Fuerza Aérea y otros 600 mil millones de pesos a la Agencia Logística, que es la que se encarga de la alimentación y el transporte de las Fuerzas Armadas? Es que por mucho que no les gusten las Fuerzas Armadas, hay que recordar que cuando se habla de los recursos para las Fuerzas Armadas, estamos hablando de la seguridad de los colombianos. Más ahora, cuando el gobierno va a empezar esos procesos de negociación y tenemos la posibilidad de que la violencia se incremente sustancialmente, ¿por qué descuidar las Fuerzas Armadas? Segundo, el tema de la salud. La ministra Corcho anunció que ella quiere que haya una crisis en la salud para entonces que los colombianos nos demos cuenta que se necesita cambiar el sistema. Le hacen falta al sistema de salud 4.7 billones de pesos. Para el aseguramiento, ¿eso qué significa? Pues que los colombianos que se enfermen el próximo año van a enfrentar el problema de que no va a alcanzar la plata para cubrir la UPC que se necesita. Hay que recordar que nosotros venimos con unas EPS muy golpeadas por la pandemia, con una cantidad de déficit, de lo que significó haber tenido, señor presidente, cerrados los hospitales durante meses, que casi quiebran todo el sistema. Y quitarle la plata a los presupuestos que financian, esa plata que surge para atender las vías, que sale vía tutela, señor presidente, eso no se le puede quitar al sistema. Van a llevar al sistema de salud realmente a una crisis. Mire, y un artículo que me preocupa muchísimo, que no tiene valor, que aquí estará todo el fortalecimiento de la registraduría, implementación de la plataforma tecnológica de sistemas de identificación, registro civil, gastos que demanden los derechos electorales. Sin monto, señor presidente, ¿cómo vamos a tener en un presupuesto una autorización para que la registraduría gaste lo que quiera sin tener ningún límite? Ojalá el señor ministro de Defensa nos diga cuánto vale lo que le están asignando a la registraduría, porque este cheque al portador preocupa. Y preocupa la concentración de recursos en el Ministerio de Hacienda, que no nos dicen para qué son. Yo nunca había visto un presupuesto que se financiara y que se concentrara. Estamos hablando que los recursos del Ministerio de Hacienda subieron en un 103% frente al año pasado. Yo sí quisiera que nos digan por qué es que le están metiendo tanta plata al Ministerio de Hacienda y por qué no está discriminado en qué programa social. Mirar el panorama del presupuesto. No seré yo quien vaya a repetir lo que dijimos allá cuando tuvimos oportunidad de hacer la sesión de la oposición. Lo que sí quiero es que no olvidemos unas cifras. Año 2022, presupuesto 353 billones. Año 2023, presupuesto inicial 391 billones. Año 2023, monto presupuestal aprobado 405.6 billones. Esos movimientos de esas cifras no se dan por arte de magia, sino porque están los recursos. Quiero dejar eso en primera instancia para que algo le reconozcamos al gobierno anterior. Algo. Al menos que, como dicen aquí algunos, con tanta alegría, que la olla es que quedó raspada. Pues no. Ahí hay una prueba fehaciente. Lo segundo, esos 14.2 billones se repartieron dentro de todo lo que fue el rubro de inversión en su gran mayoría, 10 billones, 3.9 en funcionamiento. Pero, presidente, hay programas que desaparecieron para que no se nos olvide. Desapareció el programa de ingreso solidario. Eso es una notificación para todos los cientos de miles de familias que lo recibían producto de la pandemia, pero que por superar la pandemia no han recibido o no han cambiado su situación económica y social. Desaparece ese programa de ingreso solidario. Y debo decir con todo respeto, estando de acuerdo con el doctor Julián Peinado, por supuesto, dos minutos más representantes. Yo le pedí muy pacientemente la palabra, entonces quisiera terminar. Por supuesto que el doctor Peinado, y yo diría que todos los antioqueños, el presupuesto de Antioquia se disminuye en términos reales. Así ya no tenga el rubro de ingreso solidario. De todas maneras, el presupuesto, a duras penas, crece lo mismo que crece la inflación. Es decir, no crece. Así parezca esto otro horóscopo, que no lo es. Así parezca. El presupuesto crece, pero no crece. Entonces, qué bueno sería que a los antioqueños le dijéramos que el presupuesto creció siquiera seis, siete u ocho puntos en términos reales. Es que ahí hay proposiciones de toda la bancada. Antioquia lee los circuitos estratégicos, el tren del río, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que Antioquia tiene fama de es que de rico, pero es que, miran, es el Valle de Aburrá. Por fuera del Valle de Aburrá, Antioquia es uno de los departamentos más pobres de Colombia. Yo quiero que eso no se olvide. Y además es un departamento pujante que hace esfuerzos fiscales enormes para que las finanzas públicas puedan mantenerse a flote. Quiero dejar esa constancia, pues, de que los antioqueños nos sentimos seriamente afectados y preocupados con esta, yo diría, filosofía microscópica para mirar el departamento de Antioquia en las verdaderas finanzas que requiere nuestro departamento. Hacer esfuerzos propios no puede ser castigado. Aquí no se puede castigar la eficiencia. Muchas gracias, señor presidente.